2020 y 2021 fueron años muy complejos, sobre todo el primero, 2020. Así que este 22 queremos remontar lo que había quedado trunco y pendiente en 2019. Por eso estamos invitando, sobre todo a voces masculinas que quieran ingresar, que quieran participar. Hacemos las audiciones, las hacemos los martes a las 20 horas en el colegio. Se puede ingresar por calle Córdoba, tocan timbre, estamos ahí ensayando. Que bueno, justamente los ensayos son los días martes, de 20 a 22, 30 aproximadamente. Contale a la gente, no solamente de firma, de la región, qué características especiales tiene este coro, que no es un coro habitual, por lo menos en la región. Sí, bueno, mirá, nosotros empezamos como coro de música académica, música sacra, y eso se fue ampliando un poco el repertorio folclórico africano. Tenemos un repertorio, un concierto temático afro, con máscaras, vestidos, danzas. Bueno, sí, la idea es un poco ampliar lo que ya hay. Nosotros vivimos en una ciudad y en una región donde casi todos los géneros están cubiertos. Y por ahí la polifónica viene a cubrir una patita que por ahí quedaba pendiente. Así que el que tenga ganas, el que estuvo cantando y no encuentra grupo y no pudo armar y está ahí dando vueltas, mucho mejor todavía porque ya tiene conocimiento. Sí, claro, sí, claro. Aparte se viene un año muy interesante, tenemos muchos proyectos. En principio un concierto mariano para el Día de la Virgen, el 24 de septiembre, que estamos ya programando, de canciones, música sacra, digamos, himnos a la Virgen. Va a ser una linda festividad porque es el Día de la Patrona de la Ciudad y bueno. Y además, conciertos y todo lo que se viene que quedó trunco, como decía antes, en 2019. No hay.